Por ti seré, por ti seré Para ser mi cuñado Para ser mi cuñado Que merece tu hermana La más bonita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y diré, yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Soy capitán Y en mi casa me dicen Y en mi casa me dicen El inocente El inocente Porque tengo chamacas Porque tengo chamacas De quince a veinte Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Y arriba eres Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Soy capitán, soy capitán Como dicen Como dicen Bambam 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 Bambam